Mis amigas dicen que no es para mí Pero solo el que me hace feliz Estaba soñando cuando apareció Con ojos hechiceros él me enloqueció Mis amigas dicen que no es para mí Pero solo el que me hace feliz Y digo lo que representa en mi vida Tú eres mi hambre, mi sed y mi herida Tú sabes que soy de vía, soy mujer fuerte Sé que siempre tengo los pies en la tierra Por ese hombre yo voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es el amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es el amor Estaba soñando cuando apareció Con ojos hechiceros él me enloqueció Mis amigas dicen que no es para mí Pero solo el que me hace feliz Y digo lo que representa en mi vida Tú eres mi hambre, mi sed y mi herida Tú sabes que soy de vía, soy mujer fuerte Sé que siempre tengo los pies en la tierra Por ese hombre yo voy hasta la guerra Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es el amor Ay, ay, es amor Ay, 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 es amor Es el amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es el amor Ay, ay, es amor Ay, 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 es amor Es el amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es el amor Ay, ay, es amor Ay, 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 es amor Es el amor Mi fruto prohibido Margarita, cérdate